Ahí te va mi amor Hoy te tengo aquí Y quisiera aprovechar la palabra Y vivir a dos calles de tu cuadra Y sobre todo mi reina darle un beso a tu almohada Convertir lo que siento en un sueño prohibido Donde me pierda y me encuentre contigo Donde yo pertenezco es contigo, contigo Porque yo sin ti no soy nada Sin tu amor me revuelco en la cama Quiero probar de tu piel salada Muy cerca del mar Contigo quiero toda mi vida Contigo no hay mitad compartida Contigo me ha premiado la vida Y me ha dado de todo Contigo, contigo Contigo quiero toda mi vida Contigo no hay mitad compartida Contigo me ha cambiado la vida Y me ha dado de todo Contigo, contigo Porque yo sin ti no soy nada Porque yo sin ti no soy nada Sin tu amor me revuelco en la cama Quiero probar de tu piel salada Muy cerca del mar Muy cerca del mar Contigo quiero toda mi vida Contigo no hay mitad compartida Contigo me ha premiado la vida Y me ha dado de todo Contigo, contigo Contigo quiero toda mi vida Contigo no hay mitad compartida Contigo me ha cambiado la vida Y me ha dado de todo Contigo, contigo